La 990, la 990, la 990, nos estamos escuchando, la 990, la 990, siempre de tu lado. Soluciona con velocidad, en Expertas Seguros, todos agilidad, con Expertas Seguros, unos mangos de ahora. Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 30%. Expertas Seguros, a tu lado, en todos lados. Promoción varia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022. Para más información consulta en www.experta.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación para consulta cerraríamos a 08066-8400-www.argentina.gov.ar-ss en la descripción 0880. El camino de las primicias, el camino de la información, el camino del periodismo en serio, es por acá. Todos los días, a partir de las 19, con Fernando Alonso, Úrsula Vargués y Camilo García. Es por acá. La 990, siempre de tu lado. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Pollo entero congelado Coto, a 234 pesos con 90 por kilo. Manzana, a 179 pesos por kilo. Limón, a 69 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 3x2 en vino finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontra estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.cotodigital.com.ar Noticiasargentinas.com.ar Información independiente todo el día. Zafirus, Zafirus, de ricas fragancias. Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida. Ya pusiste la pava a calentar. Ahora ponete en contacto con la 990. Hoy, hoy es domingo. Muy bien, señoras y señores, en esta mañana de radio, qué placer saludar, como diríamos aquí en Buenos Aires, en Argentina, a este tipo que me cae muy bien. O como dirían ellos, me cae de puta madre. Que parece que te flipa con lo que hace, ¿no? Como dicen los españoles. Él nació en España, pero está por estos días en la Argentina. Y creo que todos lo conocimos por este lado, al menos del charco, por la serie Merlí. Él tiene una vasta trayectoria en teatro, doblaje, otras series, mucha televisión en España. Un placer saludar a Francesc Orella. Hola, francés. Un gusto. Soy Adrián Noriega. Estamos en Radio Espléndide, en la 990 de Buenos Aires. Hola Adrián, ¿qué tal? Un gusto. Es Orella mi apellido, Orella. Claro, es Francesc Orella. Correcto, exacto. Ahora lo has hecho perfecto. Francesc Orella. Bueno, catalán hasta la médula. Ah, sí, sí. Bueno, yo nací en Barcelona, claro. Soy catalán, nací allí. Y es mi tierra, claro. Y mi lengua materno en el catalán. Por unas horas más vas a estar en Buenos Aires. Y esto tiene que ver con lo que ha pasado en estas horas. Celebraciones, recuerdos a los 70 años de la desaparición física de Evita, de Eva Duarte, de Perón. Y se ha estrenado una serie, también por estos días, muy importante, donde realizás allí el papel del médico que procede al trabajo de embalsamamiento del cuerpo de Eva. Bueno, ¿cómo te cae todo esto actualmente, pero con un gran, digamos en la Argentina, con un gran contenido político histórico, ¿no? Eso es. Sí, sí, es un personaje. Siempre interpretar un personaje real que ha existido siempre es un plus como de responsabilidad, de ser lo más fiel a lo que era el personaje real. En este caso, nosotros no teníamos mucha información del doctor Pedro Ara, anatomista, catedrático de anatomía, especializado en técnicas de embalsamamiento. Él era un doctor que vivía en Argentina, era diplomático también, fue agregado cultural de la Embajada Española en Buenos Aires, era catedrático de anatomía por la Universidad de Córdoba, Argentina, y luego se trasladó a Buenos Aires y tenía esa doble, o sea, era médico por un lado y científico, y por otro lado diplomático. Bueno, ese personaje me vino, me lo propusieron así directamente, me llevó a mi agente, a mi representante, entonces vi de quien empecé a documentarme sobre él, lo que había de él, del doctor Pedro Ara, que desconocía totalmente ese personaje, y la historia, en realidad, todo lo que ocurrió después de la muerte de Eva Perón y todo el periplo sordido de su cadáver, pues lo descubría a partir de la novela de Tomás Eloy Martínez, y del libro que el propio doctor Ara escribió sobre el caso de Eva Perón, que fue mi material básico para informarme y tener una idea de quién era ese hombre, ese tipo. Estos personajes requieren de una composición a través de una técnica actoral que tenés, y que tiene que ver con meterse en la piel, pero en la historia también, ¿no? Y agregar, supongo, más allá del guión, tu propia impronta. ¿Pudiste hacer esto? ¿Pudiste darle tu toque? ¿O sos un actor que se ajusta estrictamente a lo que pidió el director en este caso? ¿O vos sentís que allí pudiste, en base igual a la historia del guión, ponerle tu personalidad? No, se trataba en este caso de ser, de intentar ser, construir un personaje que además, como digo, existió, pero que no tenemos imágenes de él. Sí que hay fotografías, por supuesto, y además hay un parecido físico, y por la edad coincide bastante. Yo tengo 65 años, él tenía, también estaba sobre los 60 en el año 52, que fue cuando le encargaron el año de la muerte de Eva Perón y le encargaron el embalsamamiento. Tenemos un parecido físico en la cabeza, un poco. Sí que había esta casualidad, ¿no? De que por eso también me eligieron por un parecido físico, aparte de, bueno, por otras razones. Entonces, no, yo, yo trabajo, en ese caso, no, no, darle mi impronta no es el caso. Al contrario, yo aquí he intentado trabajar, meterme en este personaje a partir de entenderlo, entender quién era este hombre, y deducir qué tipo de personaje era el propio libro, da mucho material para hacerse una idea. Era un liberal conservador, un hombre muy, un científico muy perfeccionista, muy autoexigente, muy celoso de su trabajo. Era un artesano, un científico, pero artesano en eso de las técnicas de embalsamamiento. Había cogido mucho prestigio. Y yo trabajé ese personaje, luego en la parte externa, da el vestuario y todo ayuda, ¿no? Todo lo demás es lo que ayuda cuando haces audiovisual, pero a nivel de actor, yo me intenté meter en la piel de Pedro Ara a partir de ese hombre concienzudo que recibe un encargo que es el reto profesional de su vida. El desafío más que fue embalsamar a Eva Perón, ¿no? Porque él frecuentó la clase dirigente, conocía a Perón, conocía a Eva Perón, y por supuesto, como otros muchos, como tanta gente que estaba fascinado por ella, pero, bueno, el hecho de embalsamarla fue para él un trabajo muy, muy, muy especial y él se empleó a fondo en ese trabajo, seguramente con obsesión y con mucha pasión. Y se encontró que tuvo que ser custodio y guardián del cadáver de Eva Perón. Francesc, ¿y pudiste ver la serie terminada? ¿Cuál es el análisis que haces de tu papel en el contexto de toda la serie? No sé si pueden ver todos los capítulos ustedes. Digo, se estrenó hace pocos días. Bueno, sí, la serie desde el martes 26 está en Star Plus y, bueno, realmente ha sido participar en este proyecto, como tú dices, de interés político histórico para Argentina, por supuesto, y ese personaje que fue decisivo en estos primeros tiempos después de la muerte de Eva Perón. Bueno, para mí ha sido apasionante, ha sido algo muy distinto a un tipo de personaje muy distinto y meterme en esta historia, yo he podido ver la serie entera, es espléndida, es magnífica, realmente está muy, muy, muy cuidada, muy bien hecha con un equipo artístico y técnico de primer nivel, es, bueno, Natalia Abreiro, Ernesto Alteri, hacen unos trabajos excelentes. Vos conocías, perdón, todo el reparto, Diego Velázquez, Darío Grandinete, y la verdad es que no tengo más que decir que todos los compañeros de reparto están excelentes, incluyendo, por supuesto, a los personajes secundarios, Gabriela, Ferreiro, Diego, Poque, Monés, y bueno, y no sé, ahí es magnífico el nivel. A mí me gustó mucho, yo creo que se va a impactar y al espectador de Argentina, por supuesto, pero yo creo que internacionalmente esta serie tiene un muy grande nivel y de interés histórico. Por supuesto, la novela de Tomás Eloy Martínez tiene elementos de ficción y la serie recoge esos elementos de ficción, pero están basados claramente en los hechos en la historia real que es desconocida para muchísima gente y que va a impactar realmente. Francesc, conocías algunos de los actores, bueno, en el caso de Ernesto Alterio, hijo también de un mítico actor argentino, sé que desarrolló su vida en España, ¿no? Grandinete también va y viene, está mucho por allá. Sí. ¿Conocías a algunos de ellos? ¿Habías trabajado con alguno de ellos? Con Darío, a Ernesto lo conocía, él ya nació en Madrid, él y su hermana Malena, con Malena sí que he trabajado en dos ocasiones, y con Ernesto no había trabajado, pero lo conocí, poco lo conocía. Ahora, a partir del rodaje de Santa Evita nos hemos conocido más y somos muy, muy amigos. Y con Darío Grandinete, sí, lo conocí en Barcelona cuando él aterrizó en España, en teatro, lo conocí a finales de los 80, fíjate ya, y luego compartí con él en una película, en un rodaje, no sé, no recuerdo el año, en los años, a principios, de los 2000, creo que fue una película, la película era el año del diluvio, basada en una novela, y él era el protagonista, y yo participé también en esta película, y a Darío lo conocía, sí. Y bueno, son los dos, los únicos que conocía el resto del reparto, ¿no? Francesc, ¿y de Argentina y de Buenos Aires habías venido por algún trabajo o al menos de paseo alguna vez? Sí, en 2008 estuve de turista, vamos, de vacaciones, estuve en Buenos Aires, y luego tuve la oportunidad de estar en Patagonia también, estuve en Bariloche, Calafate, y en Ushuaia, que, bueno, una maravilla de viaje, Argentina es, y no te la acabas, es espléndida, me queda muchísimo por ver, hay mucho por ver en Argentina, me queda mucho, pero ya me gustó muchísimo Buenos Aires, y luego, nada, volví a conocerla, pues el año pasado, cuando estuvimos rodando Santa Evita, pues ya estuve como dos meses aquí, y acá, como decís, y bueno, Buenos Aires es una ciudad impresionante, yo me siento muy, muy a gusto, hay, hay tanto, tanto que ver, y tanto que hacer, y tantos sitios a donde ir, y la gente de aquí es una maravilla, bueno, recibo mucho cariño de, de, de los, de los porteños, y de los argentinos en general, y me siento muy a gusto. Ojalá puedas volver pronto, aquí, se te quiere, se te respeta, creo que uno, un actor, en este caso, eh, trasciende por sus personajes, no sé si eso está bien, porque si te hubiese tocado hacer de malo, en, en varias series, eh, tendría seguramente otra imagen, pero bueno, no fue el caso, eh, la gente que por allí conozco, también habla muy bien de, de vos como, o de ti como persona, y, y eso estaría bueno, digo, aquí hay tantas obras de teatro, y vos sos un hombre, del teatro, además del cine, de la televisión, eh, del doblaje, eh, y por qué no también hacer teatro, alguna vez aquí por, por Buenos Aires, sería fantástico, ¿no? Bueno, sería, sería fantástico, bueno, claro, claro, imagínate, además Buenos Aires, que es la ciudad de, que los españoles tenemos como modelo de, 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 de muchas cosas, entre otras, de, de la cantidad de teatros, de espacios teatrales, de salas, de teatros de todos los tipos, y del buen teatro, porque los actores argentinos son muy admirados en España, son, hay mucha calidad, mucho talento aquí, y claro, sería fantástico para mí, tú que decías, a propósito de, 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 de que está bien que se me conozca por un personaje como el de la serie Merlí, que, bueno, porque yo he hecho de malo muchas veces, eh, llevo años en esta profesión, y, y he hecho más de malo, y Merlí fue una excepción, Merlí era un personaje con muchos más colores, y fue un regalo también para mí, y, y bueno, claro, que me gustaría volver aquí a trabajar, por supuesto. Dos preguntas finales, y, y ya te dejo, porque sé que hoy domingo, en un rato estás, eh, emprendiendo vuelo para, para volver a tu país, eh, y, preguntarte, a, a Francesc, directamente, eh, más allá del personaje, eh, ¿qué, qué te significa la figura de Evita Duarte? Bueno, Evita Duarte, de Perón, Eva Duarte de Perón, fue, un, un, un modelo a seguir, una, eh, un personaje mítico, fascinante, fue un mito, por supuesto, pero, lo que significó ella, desde España, además, en esa época, bueno, yo era muy joven, pero, eh, la veíamos como, como una, un ser, eh, muy, muy alejado, de lo que, lo que podíamos tener, en los políticos españoles, imagínense, si comparamos, a la, a la esposa del, del, del general Franco, ¿no? que comparando con Perón, vamos, era muy, todo tan distinto, y Eva Duarte fue, un modelo de, una mujer luchadora, una mujer que defendía los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres, fue alguien que rompió moldes, una persona que, que rompió esquemas, que su vida, en su vida misma, rompió, rompió esquemas consigo misma, eh, bueno, alguien, eh, a quien, eh, se le, se le ve como, como un mito, ¿no? Que eso le fue, realmente, internacionalmente, pero, eh, realmente ha sido un personaje, para, no solo para Argentina, sino para, para el mundo, eh, que, llegaba al corazón, y los españoles, bueno, teníamos la información que teníamos, sobre Argentina en general, y sobre Eva Perón, o no, pero Eva Perón, eh, pero bueno, esa información, ya, cuando ya, tuve más posibilidad, de, de tener, eh, acceso, y más información al respecto, ya, me di cuenta del alcance, del valor de esa mujer, ¿no? De lo que hizo en su vida, y del poco tiempo, que, en que lo hizo, en que se convirtió, Fue un modelo, absolutamente una líder del pueblo, y un modelo de mujeres, y de, y de política. y la última pregunta, francés, eh, para, eh, conocerte mejor, al margen de los personajes, que has hecho, tantos, tantísimos, muchos más de los que conocemos, aquí en Buenos Aires, eh, ¿por dónde pasa en este mundo loco, pospandémico, en este presente, en este año, 2022, y de aquí para adelante, eh, qué cosas disfrutás, cuando no estás trabajando, qué cosas te conmueven, y, y cómo, cómo estás, este, vibrando el mundo de estos días. Bueno, este es una, es un gran tema, realmente, no me quisiera alargar mucho la respuesta, pero son temas, no hay problema de nuestra parte, es un momento complejo, mundialmente, que te voy a contar, son momentos difíciles, eh, también por la pospandemia, pero todo se está complicando, ¿no?, la, la economía, el clima, eh, los conflictos, eh, políticos, bélicos, que ahora mismo tenemos en Europa, con la guerra de Ucrania, eh, bueno, es, es realmente un poco la tormenta perfecta, que es realmente preocupante, eh, hay un, aquí hay un paquete de problemas, que se, que se combinan, y, y son realmente explosivos, es un momento delicado, que a mí, personalmente, me, me preocupa, yo soy una persona muy inquieta, y que me gusta seguir la, la actualidad, lo que ocurre en el mundo, quizá demasiado, estoy muy, muy enganchado a la información, y a veces eso, no sé si es bueno, porque, me influye, me influye ver cómo está el mundo, ver cómo están, los problemas diversos que hay, me influyen, lógicamente, no me dejan indiferente, entonces, bueno, yo intento saborear, de la vida, pues, lo que vale la pena, para mí, que es, que son la amistad, que es el amor, que es el, el día a día, disfrutarlo, de las cosas bonitas, que hay, no sólo de lo que te, pueda proporcionar, tu éxito profesional, eso es, eso es parte, de las vidas, son otras cosas, y son las que intento disfrutar, pero, tengo que reconocer, que me, estoy en un momento, en que estoy inquieto, estoy inquieto, por todo lo que ocurre, y que no, no me deja, del todo, estar relajado, como me gustaría. acá, aquí en Argentina, hay un catalán, que amamos, profundamente, que es Juan Manuel Serrat, y, y que sentimos, que es un poco, argentino, ¿no?, de tantos años, él, él, se está despidiendo, en este momento, de los escenarios, y, y nada, bueno, sabemos, de la vida de él, que, por ejemplo, disfruta mucho de los vinos, tiene su propio, su propio vino, y elabora su, en tu caso, cuando, hay que disfrutar, fuera del trabajo, insisto, ¿de qué se disfruta? ¿de amigos, de vino, sos buen cocinero, no sé, digo, ¿en qué, en qué te podés golpear el pecho, fuera de las tablas, del teatro? Pues, una parte de las cosas que han dicho, ¿eh?, el buen, buen comer y buen beber, acompañado de buenos amigos, eso, para mí, tiene que escuchar, mucho peso, mucha importancia, y sí, me gusta la gastronomía, y yo me defiendo cocinando, tampoco hago maravillas, pero me defiendo, me gusta preparar cosas, y, 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 me gusta comer bien, y, pues, miro, claro, y, y la amistad, como te he dicho antes, para mí es un, un gran valor, pero bueno, yo soy un gran lector, un gran paseante, me gusta mucho caminar por el bosque, tengo la suerte de, de vivir en, en una zona no urbana, muy cerca de Barcelona, pero, pero con la montaña al lado, los bosques, y puedo, puedo, puedo andar, y pasear, que es una de mis grandes aficiones, la lectura, la música, el cine, y el teatro, como espectador también, o sea que, vamos, hay muchas cosas para, donde, que me proporcionan satisfacción, y, y, que tengo la suerte de poder disfrutar, siempre que puedo, siempre que me lo permite, el, el tiempo libre. francés, que el dios en el que creas, o el cosmos, te brinde las mejores energías, eh, para estas horas que todavía te quedan en Buenos Aires, muchas gracias, muy amable, y hasta siempre. Muy amable, muchísimas gracias Adrián, ha sido un placer hablar contigo, y un saludo a todos los oyentes, un abrazo, y, espero volver a Argentina, pronto. Así será, eh, y ojalá podamos compartir, este, un buen trago, y una charla más distendida. gracias francés, gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno. Gracias amigo, un abrazo, gracias. En la mañana de este domingo, un gusto que nos dimos personal, la admiración de, de este hombre, que, ha venido también a, a filmar la serie de Evita, francés Orella, un grande, un, un actor enorme, que ojalá podamos seguir conociendo, yo, eh, lo vengo siguiendo hace años, y, realmente, me encanta, y bueno, ha estado aquí, en la mañana, de Contacto Noriega, por Espléndid, por la 990. La 990, la 990, la 990, nos estamos, escuchando, la 990, la 990, la 990, siempre, de tu lado.